Bueno, con Dipolito el autor del gol y del título también Sí, la verdad que sí, contento por el gol y bueno, por el campeonato que nos merecimos ¿Piensan que fue justo el resultado o pudieron ampliar más el marcador? Tuvimos situaciones, pero bueno, fue un rival duro y creo que tenía sus cosas y la verdad que bueno, yo creo que es justo el resultado ¿Qué balance hace del desarrollo de esta Copa para San Jorge? Yo creo que fuimos de menor a mayor, muchos chicos jugando y bueno, maduraron bastante y por eso también ganamos la Copa ¿Y ahora qué se les viene a San Jorge de cara a los objetivos? Ahora comienza la liga y se va a seguir con el Federal un grupo muy bueno, muy competitivo y seguir así hasta fin de año Te llevaste un recuerdo más de Santa Fe, ¿no? Sí, la verdad que ahora me van a llevar para unos puntos pero bueno, no importa, ya está, eso después pasa Bueno, muchas gracias y felicitaciones Bueno, muchas gracias a ustedes Chau